La vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña, presidió este lunes la ceremonia del relevo de guardia presidencial, acompañada de ministros de Estado e invitados especiales en el Palacio de Gobierno en el Centro Histórico de Quito. A este acto tradicional también asistieron cientos de ciudadanos, turistas, representantes del sector pesquero artesanal, grupos artísticos, entre otros. La segunda mandataria se reunió con dirigentes de Esmeraldas, con quienes abordó importantes temas referentes a la provincia. Luego, la segunda mandataria recibió la visita de miembros del sector pesquero artesanal en la vicepresidencia de la República. Allí dialogaron sobre temas de interés mutuo.